¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, les quedamos que ya pasó esta misión, no sé por qué me lo regresan, pero bueno. Saludos gamers, soy Lucas, bienvenidos a mi canal y aquí estamos con Dishonored. ¿Dishon? ¿No? ¿Dishon? ¿Qué pedo? Deshonrado. Aliados ocultos. Ok, vamos a ver qué pedo. ¿Qué pedo? Este es el Haunt Beach Pub. Lo cerraron después de que medio barrio muriera a causa de la peste. Ok. Estamos delante de las narices del Lord Regente y no tiene ni idea. Hola. Claro que si descubrieran nuestros planes, la guardia irrumpiría aquí espadas en riste. Y ahora que escapaste, el regente no dejará una piedra de la ciudad sin remover. Te llevaré para que conozcas al almirante Havlock y al resto. El almirante es un gran hombre. Si alguien puede ayudarte a encontrar a esa niña y limpiar tu nombre, es él. Espero que estén trabajando. Únete a ellos. Te ayudarán a pillar a la asesiva de la emperatriz. Solo bloqueados, honrado. ¿Proporrenas, no? Lo encontramos. Lo discutiremos luego, Lord Pendleton. El hombre del momento está aquí. Corvo, mi nombre es Havlock. Un servidor del Imperio, como tú. Hasta que el Lord Regente hizo purga con todos los que nos negamos a reconocer su derecho al trono. Y yo, Lord Trevor Pendleton, represento a la nobleza en nuestro grupo. Pero todos somos iguales en el Haunt Beach Pub. Este es un momento crucial, Corvo. Iré al grano. Hemos estado formando una coalición de leales para acabar con la tiranía del Lord Regente y reinstaurar el trono. A riesgo de que nos ejecuten, nos hemos comprometido a encontrar a Lady Emily y a coronarla como emperatriz. Tenemos grandes planes. ¿A la niña? Pero no podemos hacer nada, Sandy. Necesitamos tu habilidad, tu destreza en combate. Y al ayudarnos, encontraremos a los hombres que asesinaron a la emperatriz. Perdona. Debes de estar agotado. Hablaremos después de que te haya recuperado. Pero antes de retirarte, deberías presentarte a Piero. Es arrogante a veces, pero se ha ganado ese derecho con su mente brillante. Sí. Piero es tan artista como técnico. Creará todo el equipo que necesites. Ve a hablar con él y luego verme un poco. Hablaremos cuando descanses. Me alegra contar contigo. Con los demás no lo sé, pero no hay nada como un hombre que ha prestado servicio a la corona. Hablaste con Piero ya? Él hizo las armas que te dejamos para tu fuga de la prisión de Corvish. Ve a ver lo que puedes. ¿Estás con Piero? Yo voy a crear tus armas y equipo. Todo va a estar hecho a tu medida. Voy a crear para ti las herramientas de un maestro asesino. Esto no puede pasar ahora. Se acabó el aceite de mañana. Te importaría traer un nuevo depósito de arriba mientras sujeto esto. Ten cuidado. El aceite es muy inestable. Cuando explota, provoca un desastre terrible. Qué loco, güey. Perfecto. Ahora conéctalo. Perfecto. Gracias, Corvo. Así lo ves. La máscara del asesino. Eres un hombre buscado, así que en esta ciudad todo el mundo conoce tu rostro, pero esta máscara les infundirá terror. No, no te muevas. Debe encajar con precisión. Así. ¿Puedes ver bien? La lente central no está alineada. Ya, mejor así. Puedo crearte más cosas. Mejoras para tu equipo, armas, munición. Pero tenemos pocos recursos. Busca objetos valiosos por la ciudad y los venderé en el mercado negro. Así conseguiremos dinero para crear lo que necesites. Dime qué quieres que te haga. Vamos a ver. ¿Eso qué es? ¿Es piracortante? Tienes, ok. Precisión, alcance de ballesta, recarga de ballesta, dardos, ok. Mejora el revólver, el curvo. Expire el cartante. Precisión, ¿no? Ok. Debes de estar agotado. Te aconsejaría que durmieses. Ok. Ya vi que es una máscara. Sonidos. Música un poquito baja. Perfecto, es un poco bajo. Ya está. Un poco. Tu vida se complicará mucho más en breve. Descansa mientras puedas. Sí, tiene razón. Me doy ahí en mi cuarto a dormir. Estoy a echar un vistazo porque aquí antes de... No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En otro lugar. Ok, ya vi que las runas que encontramos son las que se usan. A ver, qué loco. La mierda, qué pedo aquí. Ah, me he muerto de... Hola, corvo. Tu vida ha dado todo un vuelco, ¿verdad? What the fuck? La emperatriz ha muerto. Su querida hija Emilia anda perdida en la ciudad. Y tú tendrás un papel clave en los días venideros. Por todo ello te he elegido y te he traído al vacío. Yo soy el forastero y esta es mi marca. Hay fuerzas en el mundo y más allá de él. Grandes fuerzas que los hombres llaman magia. Y ahora estas fuerzas cumplen tu voluntad. Usa tu recién adquirido poder. Mi regalo para ti. Ven a buscarme. Típico que se parece un chingo a... Oh, qué loco. Típico que se las mamaron con lo del... Orale, qué loco. No puede salvarla. No puede salvarla. No puede salvarla. No puede salvarla. Qué pedo. ¿Cómo que no la puedo salvar? ¿Cómo que no la puedo salvar a quien? Porque no les creo. Se me hace raro vivir aquí. No me gusta. Así que ven a buscarme si puedes. Típico bueno. Cualquier loco. Típico loco. ¿Qué viene con esto? 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 ¿Qué viene? ¿Qué viene con esto? 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 ¿Qué? ¿Qué viene con esto? ¿Qué? 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 ¿Qué viene con esto? ¿Qué viene con esto? ¿Qué viene con esto? ¿Qué? ¿Qué viene con esto? ¿Qué? 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 ...de peste, independientemente de su gravedad. Atención, ciudadanos de Dunwall. No intentéis acoger o cuidar de un familiar o amigo que muestre rastros de sangre en la zona del pecho o el rostro. En los sótanos que hay debajo, Sabueso mata a Sabueso y el dinero cambia de manos. Haciendo aquí dañes. ¡Habuevo! Está pro, eh. ¿Y utilidad? ¿Qué? ¿Aumenta tu salud? ¡Claro! ¡Pah! Interesante. ¿Por qué, wey? ¿Queda comer esas mamadas? Ok. Bien, manos a la obra Una cosa, sé que el asesinato es un asunto escabroso Pero a veces los hombres buenos hacen cosas malas para enderezar el mundo Nuestro propósito, restaurar el linaje de su majestad Y para ello debemos sentar en el trono a Emily Coldwin Por este motivo debemos ocultarnos y en las sombras desmantelarlos pieza a pieza Hoy vas a matar al decano supremo Campbell No será fácil, está protegido por sus decanos, un ejército de fanáticos religiosos Si alguien puede hacerlo, eres tú Tus hazañas son legendarias Campbell lleva un diario privado Cuando lo hayas eliminado, hazte con él Porque creemos que contiene el paradero de Emily Recuperarlas de vital importancia Si aún vive Eso es lo básico Recuerda nuestra causa y sé certero Contamos contigo Otra cosa Campbell aún retiene a un antiguo decano llamado Martin Es de los nuestros Y si logras encontrarlo, préstale toda la ayuda posible Es un gran estratega A la garra A la garra Yaron trabajando para nuestra causa Estaría bien tenerlo de vuelta en Howl Bits Corvo Hola Soy Calista Trabajo para el almirante Halflock Siento interrumpirte, pero esto es importante Depende Creo que vas a asesinar a ese horrible hombre Ajá El decano supremo No hay razón alguna para que me hagas caso Pero mi tío Jeff Kurnow Aún sirve como capitán de la guardia Es un buen hombre Y mi única familia Se dice entre los criados Que Campbell acaba de recibir un veneno exótico Y creo saber por qué Mi tío no es corrupto como los demás Campbell piensa en venenarlo ¿Quieres poder protegerlo? Es lo que solías hacer, ¿no? Antes de tu ocupación actual Antes de ser un asesino No sé qué te digo Mita madre Bueno, si me das esa par de... De... Wow Esas hermosuras Pues te diré que si... Oye, ¿no era la criada la criada? Pude oír al almirante en el desayuno Hablando cerca de los decanos No escuché más Y creo que es mejor que nos separe demasiado Sobre lo que estáis haciendo Me estaba preguntando Si has pensado quizá En ir a ver a Piero Antes de aventurarte En el cubil de los decanos Yo recomendaría ir con el mejor ¿Partimos? Cuando tú digas Vamos ya en el barrio De los destilados Barrio de los destiladelería Ok, eso Cagando A continuar Se está poniendo bueno este juego Es la diferencia de un juego shooter A uno con historia Pero es como Yo lo siento como un estilo Acá, por delante Antaño podías ir por Clavering Boulevard Ahora no es tan fácil La mitad de la ciudad Ha muerto de peste La otra mitad Se pelea por lo que queda La guardia aún vigila Las calles principales Y ha instalado controles Con arcos voltaicos Si alguien los atraviesa Acaba reducido a cenizas Ok Todo lo que no está En manos de la guardia Es territorio de las bandas Y luego están Los bichos raros Que viven al margen Como Doña Andaja Dicen que está chiflada No sé que es peor Así que elige tú Esta cabrón A la verga Un chulo de cosas No hay nada aquí ¿Qué? No hay nada aquí ¿Qué? No hay nada aquí No hay nada aquí ¿Qué? No hay nada aquí Media ciudad ha muerto ¡Suscríbete al canal! 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 Ellos estarán muriéndose de hambre sin su abuelita. Pajaritos, venid. Oh, vaya, vaya, vaya. Creo que volvemos a tener pretendientes, pero no como los buenos de antaño. Los oigo. Y parece que tampoco son nada educados. Doña Andrajos, doña Andrajos, abre ya. Bueno, ya volverán a irse si saben lo que les conviene. Pero qué molestia. Ten la llave de la puerta principal. Te encargarás de esos rufianes, ¿no es así? Creo que los pajaritos están tristes hoy. ¿Qué pedo con el trabajo? Ten cuidado, corvo. La llaman doña Andrajos. No reconocería su verdadero nombre, ni siquiera el de su familia. Pero un emperador suplicó por su mano hace mucho. Y jóvenes ricos se enfrentaron por su amor. La vi compararlos a todos, considerar su valía y encontrarlos indignos. Entonces, tomo otra decisión. Vas camino de ver al decano supremo, líder de un gran culto dedicado a aborrecerme. ¿Qué harás tú? ¿Qué harás tú, me pregunto? Qué locura. Ok. Abuelita, abuelita, abuelita. Por conmigo. Abuelita, abuelita. Déjanos entrar, abuelita. Ok. No se ve a qué pedo, ¿no? ala a ver que pedo jaja no mames eso es bien cabrón o sea que están los piches que son soltados y los que son de barrio que mamá interesante pero mamá ok vas camino de ok ah ya entendí vamos a ponerle dos así ya te lo he dicho los cuchillos a la izquierda siempre difícil déjanos entrar abuelito vaya mira tú por donde no deberías venir a bottle street con ese aspecto ese traje tiene que ser muy caro a lo mejor no sé qué tal es el primero de ustedes pichesculores no es el otro güey el otro güey a ver op necesito un chingo de ratos para que se lo coman le quemamos nada ok ahí está vámonos los cuchillos a la izquierda siempre han ido a la izquierda oh cariño sabía que me ayudarías con esos maleducados ok mi príncipe valiente jaja mira la abuelita te tiene un regalo de cumpleaños a ver me lo dio el forastero y ahora te lo doy yo a ti vamos está arriba en el tocador creo que va a resaltar tu figura recuerdas como solíamos bailar nuestras fiestas eran más espléndidas que las de la mansión Boyle todos querían ir a ver dice que está de tocado creo que los pajaritos están tristes hoy espero que te guste mi regalito es lo menos que podía hacer por echar a esos gamberros gamberros no no a ver otra bonita runa tallada en los huesos de una ballena muerta recuerdas a mi médico cariño el doctor Galvani era un hombre tan inteligente tiene toda clase de tripas asquerosas y enfermas de rata en su laboratorio ok no sería una lástima que toda esa porquería acabaran el alambique delixir de Bottle Street que aprendan ocúpate cariño te conseguiré otro regalo como el primero Galvani vive en Claverin Boulevard al menos antes que tiempos aquellos y ahora vete mis pajaritos tienen hambre que monos a la puta tendrás que irte o no vendrán a mi me sacó un puto pedote esa vieja casi casi me cago no hace acopio a la vaina para descansar o que oh échale oh dale que loco a la verga ahora se lo comieron bueno 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 aquí lo dejamos creo que se está poniendo interesante el pinche juego pues pastida bueno aquí lo dejamos dejamos digo disculpen por la mala lengua aquí lo dejamos porque la verdad que hay que hacer los videos más cortos también los quiero ser tan largos porque no sé que toda la gente no los vea por cuestión de tiempo pero se está poniendo interesante me está gustando la partida se está digo la campaña se ve que está chida tiene esto de lo que es el mendigo Bioshop y la mezcla de Borderlands la verdad es algo que se mezcla muy bien en este tipo de juego y vamos a ver qué pasa no vamos a ver cómo termina esto y bueno hasta aquí lo dejamos gracias por seguirnos y nos vemos en la próxima gamers hoy está pero chido la vieja da miedo